¿Qué estás haciendo acá? Tenemos que hablar. ¿Cómo se te ocurre venir hasta acá después de lo que le hiciste a mi papá? ¿Quieres arruinar su imagen? Yo no quiero arruinar nada. Ni siquiera el amor de ustedes. Pero ellos tienen que rendir cuentas. Esto fue tráfico de niños. Pero a mí no me interesa ya. Tú sabes lo que me pasó. Lo que yo sufrí. A mí me secuestraron cuando yo tenía nueve meses. Te sacaron a la fuerza de acá. Yo ni siquiera vi tu rostro. Solamente escuché un llanto desolador. Ay, de verdad no quiero saberlo ya. Pero ellos te compraron. Me compraron, sí. Pero porque necesitaban cuidarme, protegerme. Quizás no hubiera terminado si no. Mira, no quiero perderlos. Y contigo no quiero ningún tipo de relación. Yo quiero mi vida tal cual está. Con todos mis proyectos. ¿Con Clemente? A ver. No, con Clemente por supuesto que ya no. O sea, ¿te poco te importa? Mira, en primer lugar estoy yo. ¿Ya? Y en segundo, mis padres. ¿Cómo crees lo fría que eres? ¿No te das cuenta de lo que nos pasó? ¿Sabes por qué tuviste un deyebo en mi pieza? ¿Por qué yo a ti te encantaba? ¿Por qué yo a ti te regaló, te regaló ni a ver? ¡Basta, basta! Yo tuve una infancia feliz, ¿ya? No me interesa saber eso. No puedo creer lo fría que eres, Dios mío. Eres demasiado fría, mujer. Yo estoy segura que tú también los primeros años también sufriste. ¿Por qué te sacaron de aquí? Te sacaron de aquí, de mi vientre. No, 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 no te agradezco. ¡Hállate, cállate! ¡No quiero saber! Debería ser más gracia con ellos después de lo que hicieron. Pero yo soy tu mamá. ¿Yo? No, no eres mi mamá. Mi mamá se llama Pilar. La que me cuidó, la que me protegió, la que me dio amor, la que me enseñó. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.